El hilado del esparto crudo. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha usado las fibras vegetales para fabricar cuerda. Flotas de cartagineses y romanos desembarcaron en las costas murcianas en busca de una resistente materia prima para su cordelería, el esparto. Brota del suelo en forma de una planta llamada atocha. Crece salvaje en los contornos de Cartagena y en las zonas áridas de la región de Murcia. Su abundancia hizo que en época de Plinio el Viejo, ese territorio fuera llamado Campus Espartarius. Siglo tras siglo, el arte milenario del hilado del esparto crudo fue pasando de generación en generación, creando las resistentes cuerdas que sirvieron para maniobrar los navíos que conquistaron los mares. O para extraer de la tierra la apreciada agua de los molinos. Diferentes grosores y tamaños para los infinitos usos que se les podía dar. Pero las nuevas tecnologías trajeron consigo la aparición de las fibras sintéticas. El siglo XX supuso el declive del esparto en todos sus usos. Desde entonces, poco a poco, la cordelería tradicional y sus artesanos han ido desapareciendo. Los hermanos Diego y Bartolomé Román son los últimos maestros conocedores de la técnica ancestral de elaboración de cuerda con esparto crudo en todo el mundo. Varias generaciones de la familia Román han elaborado durante los últimos 200 años millones de metros de cuerda en águilas. La mayoría creada para atender las necesidades de la flota pesquera de la localidad. Otras eran exportadas a Inglaterra y Escocia o distribuidas a distintas partes de España, como Barcelona o el País Vasco. Los moris es el apodo por el que se conoce a esta admirada familia en la pequeña población costera. Yo soy Diego Román Garber, nacido en Águilas y criado en Águilas. En aquella época la mayor industria era el esparto. Yo soy el menor de cuatro hermanos. A los 14 años ya aislaba yo. Pues eso es lo que había y se vivía bien aquí en Águilas, se vivía bastante bien. Había mucha faena para hacer los calamentos de prensa, pues eso se empacaba y se exportaba, y se exportaban muchas toneladas. Los agricultores de la zona solían llevarles su propio esparto para que les hicieran las cuerdas para los pozos. Venían los agricultores y notean el esparto y las medidas del pozo y nosotros le hacíamos la cuerda. Antes de trabajar el esparto crudo hay que prepararlo. El esparto ha de recogerse entre los meses de junio y septiembre, momento en que la atocha ha alcanzado su máximo esplendor. Una vez que se arranca hay que dejarlo secar, tendiéndolo en el suelo dos días por cada lado. Una vez que esté seco, pues ya se bajan a las empresas para hacer el esparto crudo, el esparto picado, lo que quieras. Posteriormente se sumerge en agua, quedando en remojo durante 10 minutos. A continuación es necesario abrigarlo, cubriéndolo con mantas o sacos durante dos o tres días, procurando que no se seque. Si hay que taparlo, pues si lo deja al aire libre se seca. Hay que taparlo con unos sacos, con una manta, lo que sea. Y si estaba un día o dos, para los dos días podías trabajar con él. Transcurrido ese tiempo, el esparto se reblandece y está listo para trabajarlo en crudo. Antes de empezar con el hilado, se sacude el material para eliminar las impurezas y separar las fibras. El artesano debe cuidar su indumentaria para protegerse las manos y el cuerpo de la dureza del esparto. El zamarro, una especie de delantal, y los dediles, para los dedos que moldean los filamentos, son fundamentales para evitar las heridas. Le damos la postura, el cordel y la parma. Nos ponemos los dediles, los tres, el grudito y el flaco, y la parma y la zapatilla. El proceso de elaboración de la cuerda comienza con el hilado. Es impresionante la maestría del artesano, que consigue el mismo grosor a lo largo de todo el hilo, teniendo en cuenta que el esparto es cónico y es más grueso en la base que en la punta. A esto hay que sumarle la enorme dificultad de trabajar un esparto que apenas ha sido tratado previamente, en comparación con otros métodos de hilado, como el del esparto rastrillado, que divide y blandea la fibra para suavizarla. El truco es la práctica, la práctica y estos dedos, el pisar y saber aguantar la huerta. Siempre tienes que dominar la huerta, no que la huerta te domine a ti. Y irte siempre a la flor de la huerta y siempre lo sacarás parejo. Ahora, como vaya azarazarado, no lo sacas parejo. Se aprende con los años de práctica. Al recorrido que hacen los hiladores se le llama la carrera. Una vez terminada, obtenemos un hilo. A continuación, entrará en juego un nuevo elemento, la gavia, que sirve para corchar los hilos, que es la palabra que los hiladores utilizan para el trenzado. El siguiente paso es crear un calamento. Se obtiene al corchar con la gavia dos, tres o cuatro hilos. Una vez hecho esto, volvemos a corchar varios calamentos entre sí para obtener una cuerda. Cada tipo de cuerda tiene un número de calamentos y estos, a su vez, un número de hilos. Así, las cuerdas para los barcos se realizan corchando cuatro calamentos de tres hilos cada uno. El Museo del Esparto de Águilas cuenta con una enorme colección de cuerdas de esparto crudo, realizada por la familia Román. Alguien tiene que ser el último en la vida. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro oficio. Y esto es el recuerdo que nosotros dejamos de lo que fue Águilas que fue. El esparto ha sido el principio del pueblo. Yo, mira, Águilas que no me la quiten, porque eso para mí, soy hijo nativo de Águilas. Y estoy muy orgulloso de ser aguileño y quiero ir a mi pueblo. Un tesoro de fibra vegetal creado por las orgullosas manos de los últimos maestros artesanos. Un tesoro de fibra vegetal creado por las orgullosas. Un tesoro de fibra vegetal creado por las orgullosas.